Cuando compras un vehículo, debes saber que dicho producto también será probablemente atractivo para los ladrones, quien se lo habrá de llevar burlando la seguridad o incluso arrebatando telo con violencia. Autoridades han referido que los delincuentes roban unidades de todas las marcas, pero también han precisado que la estadística coloca a algunas de ellas como las preferidas. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de los vehículos recuperados que habían sido robados entre el 2021 y lo que va de 2023 en el estado de Chihuahua, destacan las marcas de Nissan, Chevrolet y Ford en ese orden. Según las estadísticas, de los Nissan, prefieren la línea Sentra y luego la Zuru, donde destacan primero el color blanco y luego el gris. En el caso de la marca Chevrolet, prefieren los amantes de lo ajeno la línea Silverado, luego la Tahoe y por último la S10. Sobre la marca Ford, que es la tercera marca más robada en la entidad, los números más elevados los tiene la línea F-150 y luego la Raptor. Aquí los colores preferidos por los delincuentes son el blanco, seguido del negro y el gris.